Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lero Lero Lai sudando, Lero Lero Lai guayando Lero Lero Lai perreando, Lero Lero Lai vacilando Lero Lero Lai sudando, Lero Lero Lai Me enamoré, me, me, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me, me, me enamoré Me enananamo Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, eh, y con esa boca bésame Con tu cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, eh, y con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame You make me feel so alive When I'm with you and touch the sky I'm so in love and in your life You are the only one for me Tú eres el que me da mi candela El que me pone a gozar El que me prende toda la luz Cuando yo la tengo apagá El que tiene mi corazón Me enamoró con esta canción Solo tú, baby, just you Ay, 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 ay Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto, es el de tu cuerpo todo un manuscrito Cuando está bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle, que ella no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, pero te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sin Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Tú has librado como el aire, no soy de ti ni de... Tú eres puro, puro chantaje, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje, puro chantaje Tú eres puro, chantaje, puro chantaje Tú eres puro, chantaje, puro chantaje